Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos les quiero mostrar como fabricamos este par de sillas Con un diseño bastante bonito, bastante peculiar y un poquito moderno Así que comenzamos Vamos a iniciar amigos haciendo el trazo de lo que es la silla Yo lo voy a hacer en esta tabla de MDF de media Pueden utilizar una mesa convencional, ya sea en la lámina o donde ustedes quieran dibujar Me parece bastante bien, yo lo hago en MDF porque se me hace mucho más práctico Ya que tenemos hecho el trazo amigos vamos a empezar a cortar nuestros perfiles En este caso vamos a utilizar 3 perfiles nada más Que va a ser un perfil R125, un perfil R175 y un perfil R225 Ahora bien, para determinar los ángulos amigos, los ángulos de corte que yo estoy haciendo en este momento en la cortadora de 14 pulgadas Bueno, simplemente ustedes van a hacer el trazo, van a conseguir una falsa escuadra y una escuadra rápida De esta manera van a poder determinar ustedes los ángulos de corte Yo los ángulos no se los voy a pasar porque yo el trazo lo hice según mis necesidades y mis medidas Entonces, para que ustedes puedan adaptar sus medidas y sus ángulos de corte Tienen que determinar ustedes a la hora que hagan el primer trazo Otra cosa en cuanto a los ángulos, aquí cada uno de los lados tiene un ángulo distinto En el caso de las patas estoy utilizando yo un perfil R175 En la parte de arriba lleva un ángulo, en la parte de abajo lleva otro ángulo Entonces, si dieron cuenta yo estoy utilizando la falsa escuadra y la escuadra rápida para determinar estos cortes Y en los laterales y en el respaldo vamos a utilizar un perfil R225 Y lo que va a ser la base para donde nos sentemos Va a ser un pequeño cuadro de 51 x 51 y ahí vamos a utilizar un perfil R225 Otra razón por la que hice el trazo en el MDF amigos Es que necesitaba determinar las líneas del diseño y no quería que se me muera Entonces, ¿Cómo hacemos eso? Simplemente colocamos los perfiles y colocamos unos clavitos en las líneas del diseño Y de esta manera evitamos que se mueva nuestro perfil a la hora de hacer la soldadura Ya después lo podemos transportar a una mesa de trabajo de metal Con unas pinzas de presión, en mi caso bautiza la mesa perforada Pero de las dos maneras lo pueden hacer y es muy práctico y muy sencillo Todas las medidas y los perfiles amigos se los voy a dejar en una imagen en mi página de Facebook Para que vayan y la visiten y también en mi Instagram Así que ya saben amigos pueden visitar mi página de Facebook Que es JJ Herrería y más Y mi perfil de Instagram Ahí les voy a dejar la misma foto con todas las medidas Y los perfiles que van a utilizar ustedes para este bonito proyecto Para el asiento de lo que es nuestra silla amigos vamos a utilizar un perfil R225 Este es un perfil de 3 cuartos por 1 1 cuarto de pulgada Y vamos a hacer prácticamente un cuadro de 50 centímetros por 50 centímetros ¡Gracias! 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 En cuanto a lo que es ya el armado de la silla La verdad es que no es tan complicado Yo me voy a apoyar de 2 escuadras magnéticas y 4 prensas En mi caso son presas de carpintero Pero igual funcionan para lo que queremos hacer Y unos niveles de torpedo y un nivel más grande Aunque les soy sincero el nivel más grande no se requería tanto Pero yo lo utilicé como digamos para poder rectificar todas las medidas Y así amigos como nos quedan ya los perfiles Yo sinceramente utilicé una técnica de soldadura por punto Ya que son unos perfiles de calibre 20 y calibre 18 ¡Ojo! Yo utilicé estos calibres por la razón de que yo quería que las sillas fueran livianas Mucha gente tiene la idea de que cuando tú fabricas mobiliario Ya sean sillas, mesas y los haces de herrería Suelen ser muy pesados Y no sinceramente puedes optar por un perfil en calibre 20 y calibre 18 Y puedes aligerar mucho más lo que es el peso de estas sillas Y la verdad que quedan bastante livianas y muy cómodas ¡Suscríbete al canal! La misma madera de MDF donde hicimos el trazo amigos La vamos a utilizar para hacer los cortes de 50 cm x 50 cm Que van a ser los asientos de nuestras sillas En cuanto al tapizado amigos Si ustedes no se animan a hacer el tapizado O no tienen la confianza O simplemente no tienen las herramientas Esto lo pueden mandar a hacer con el tapicero de confianza Que ustedes tengan en su colonia O con el que ustedes trabajen Bueno, yo tengo tiempo que estoy experimentando en el ramo de la tapicería Y me gusta mucho hacerlo No soy el mejor tapicero, estoy sincero Me falta bastante Pero ahí la llevamos En este caso quise hacer Igual les digo Yo estoy experimentando con esto Ustedes no lo hagan En el primer tapizado le coloqué simplemente la esponja normal La de una y media pulgada Y si queda bien Pero yo sentía que le faltaba Como que quedara más pachoncita Digámoslo así Que quedara más esponjoso Entonces En el segundo tapizado Yo ya había visto un video Donde le colocaban esta esponja Que es como de media pulgada Y la dejan sobrada hacia los lados Esto te ayuda a que quede como más redondita la pieza Y que quede más esponjada Entonces Así fue como lo hice Y la verdad que me funcionó bastante bien Ahora bien En cuanto al respaldo Inicialmente no le iba a colocar en el respaldo Porque no lo diseñé así Pero ya que las probé las sillas Y me senté Sentí como que Un poquito la molestia En la parte de atrás Ya que El perfil es algo Algo angosto Y que hice Bueno de los sobrantes Que me quedaron De los cortes Quedaron los sobrantes De 10 centímetros Esos 10 centímetros Me parecieron bastante bien Hice este pequeño tapizado Para colocarle en el respaldo Para sujetar el tapizado Amigos Yo simplemente les hago Unas perforaciones Con brocas de un cuarto Y después le colocamos Una pija negra Y es más que suficiente En cuanto a la protección Amigos Yo voy a utilizar Un fondo de piroxilina Porque es un fondo Bastante resistente Y también voy a utilizar Una pintura De la marca dual De la línea 1000 Que es una pintura De secado rápido En un color negro Ok Entonces Primero que nada Vamos a hacer Dos manos de fondo Aunque aquí van a ver Ustedes que le aplico Solamente una mano Vamos a hacer Dos manos de fondo Porque si quiero Que quede bien protegida No quiero que se raspe Y como va a estar Expuesta Que la estemos moviendo Que la estemos Ahí raspando Contra la mesa Contra otra silla Bueno Quiero que quede bien protegido Después de eso Simplemente le coloque Igual dos manos De un color negro Semi mate O satinado Y la verdad es que Me gusta bastante Este terminado Y digamos que Ya casi terminamos Este proyecto Simplemente nos queda Hacer la unión Entre la herrería Y el tapizado Ya por último Simplemente vamos a hacer La unión Entre el tapizado Y nuestras sillas De herrería Y ya saben amigos Busquen todos los perfiles Que estamos utilizando Para este proyecto De nuestros amigos De Plamsa Con los distribuidores De confianza En su ciudad Y así amigos Como nos quedaron Las sillas Una cosa que Creo que también Les mencioné En el video Yo El espacio Que tenemos Aquí La deje de 52 centímetros ¿Por qué? Porque regularmente Este tipo de sillas Cuando tienen Digamos Estas partes Los descansamanos Hacia los lados Son muy incómodas Que te sientes Y que te queden Esta parte Entre las piezas Entonces Yo lo hice Más amplio Si no tuviera Estas piezas Y fuera una silla Normal Sin los descansabrazos Normalmente Se hacen de 45 centímetros 40 incluso Se pueden llegar a hacer Y por eso Yo es que las hice así Obviamente El diseño Yo lo adapté De lo que les dije De una imagen En internet Y de un video Que yo ya visto Del buen taller Del video De taller de Rafa Y así amigos Concluimos El video De esta semana Bueno La verdad Es que Este diseño Me causa Un poquito De incógnita Ya que El diseño Original Es en madera Y yo lo tuve Que replicar Con diferentes Perfiles Y hacer cortes En ángulos Que eso digamos Es lo más complicado De este diseño Fuera de eso Es muy sencilla La fabricación Y ocupamos Prácticamente Tres perfiles Eso si Todos los perfiles Que utilice Son en tres cuartos De espesor Porque son Los que creía Que quedan Mejor En cuanto A las medidas Que yo utilice Y pues Yo también hice El tapizado Ustedes si no Tienen la opción De hacer el tapizado Igual lo pueden Mandar a algún lugar Donde puedan hacer El tapizado Creo que por ahí En el video Se los mencioné Y pues nada amigos Este es el diseño A mi me gustaron Bastante El color Pues obviamente Los pinté negro Para que contraste Un poquito Con el grid Del tapizado Pues nada amigos Si les gustó el video Pues les encargo Un pulo arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento Se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto